Música Largaron la primer carrera a distancia a 300 metros Salen agrupados por el centro de la pista Dovinas yendo el número 13 más abierto Banco Arrieta de Alonso 100 metros finales corto de disco El número 2 que aguanta la vestida de Alonso 100 metros finales corto de disco El número 2 que aguanta la vestida de Alonso 100 metros finales corto de disco Marca a ver, audio especiales Mirame acá Eh, ya me lo me cuido Dejalo, dejalo Largaron la segunda carrera a distancia a 300 metros Salen agrupados los competidores por el centro de la pista Dovinas yendo el 4 comenta acá 3 Que resueltamente sale el agua 4, el número 3 50 metros reales se quieren poner El número 3 con pequeño y franco Van haciendo el 4 comenta acá 3 Que resueltamente sale el agua 4, el número 3 50 metros reales se quieren poner El número 3 con pequeño y franco ¡Vale! Aguante boca nomás Aguante boca nomás ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y se largaron el premio Jockey Club San Francisco. Salen agrupados los competidores por el set de la pista. Lo hace el número 5 con ventaja del 4. Más abierto se va desempeñando el número 7 City Tango. Se han descontado los primeros metros de la prueba. Marcando el camino el número 7 a su costado lo viene haciendo el 4. Accionando en la tercera colocación el número 5 por el lado interior. Viaja el número 1. La van a enfrentar la señal de marcatoria en los últimos 600 metros del premio Jockey Club San Francisco. Se van agrupando los participantes. Con el set de la pista sigue manteniendo la diferencia. El número 7 más abierto lo hace el 4. En el carril número 3 lo viene haciendo el 5. En la última colocación lo hace el 1. Van a enfrentar los últimos 200 metros del premio Jockey Club San Francisco. Se van entreverando el número 5. Que lo hace con ventaja el 7. Atropella el 4. Último metro y Zangón el 5, 4, 7, 1. A enfrentar los últimos 200 metros del premio Jockey Club San Francisco. Se van entreverando el número 5. Que lo hace con ventaja el 7. Atropella el 4. Último metro y Zangón el 5, 4, 1. ¡Fuera, fuera, 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 fuera. Largaron la quinta carrera distancia 600 metros. Salen agrupados los participantes Quiere hacer la delantera El número 3 Más abierto va corriendo El número 4 Se han descontado los primeros metros de la prueba Y luchan la delantera por el lado exterior Lo hace el 4 Por el centro de la pista presenta lucha El número 3 por el lado interior Lo hace el 1 ¿Quién quiere descontar metros de los punteros? 200 metros finales El número 1 se quiere llevar la victoria 50 metros finales El número 1, 2, 3, 4 Por el lado interior Lo hace el 1 ¿Quién quiere descontar metros de los punteros? 200 metros finales Corta el disco El número 1 se quiere llevar la victoria 50 metros finales El número 1, 2, 3 ¡Vamos! 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 Largaron la séptima carrera Distancia 350 metros Salen agrupados por el lado Este número de la pista Lo hace el número 4 Con ventaja Al número 1 Corre suelgamente Va a la victoria 100 metros finales Corta el disco La representante La guerra Carlos Ventaja 1, 3, 4 El número 4 Con ventaja Al número 1 Corre suelgamente Va a la victoria 100 metros finales Corta el disco La representante La guerra Claro Ventaja 1, 3, 4 ¡Largaron la octava carrera, competencia clásico! Salen agrupados los participantes, por el lado interior de la pista lo viene haciendo el número 2 Con ventaja el número 1, más abierto va corriendo el número 13 Van a enfrentar la señal de marcatoria en los últimos 200 metros de carrera Fierna en la delantera el número 3, por el lado interior atrapada el número 2 50 metros final en una misma línea, no se salga el ventaja 3 Querido, vamos José Diezpo nomás Largaron la décima carrera, competencia clásico Sale rápidamente por el lado de afuera el número 3, el pie para marcar el camino Por el centro de la pista lo viene haciendo el número 1, más abierto corre El número 2, el jefe Se van alineando los 3 participantes 2 y 1 metros finales El número 2, el jefe Se van alineando los 3 participantes 2 y 1 metros finales El número 2, el jefe Se van alineando los 3 participantes Y arribaron el premio ZEP Club del Billboard Salen muy agrupados los competidores Por el lado de afuera el número 13, Coco Créne, quiere marcar el camino En la segunda colocación por el centro de la pista lo hace el número 8, Mr. Fallen A su costado va accionando Número 7, la Zambambia A su costado lo viene haciendo el número 5, Lucky Mon Ya han descontado los últimos 500 metros de carrera En la vanguardia lo viene haciendo por el centro de la pista El número 8, Mr. Fallen A su costado va cortando distancia el puntero Por el lado de afuera lo hace el 3, Coco Créne 150 metros finales corta el disco ' El número 8, Itens Por el lado de afuera lo viene haciendo el 10, con Pláver Se van alineando los 3 Go俊 Se llora cuando gana, imagina que no lo pierda. Largaron la última carrera para la distancia de los 600 metros. Salen al grupo los participantes por la de afuera, marcando el camino. El número 2, Chechu, por el centro de la pista, lo viene haciendo el 11. Más abierto, viene corriendo por el lado interior. El número 13, 150 metros finales, corta el disco. El número 3 por el lado interior. Por el centro de la pista, lo viene haciendo el 11. Más abierto, atropella, largo camino. El número 2, 50 metros finales. Se quieren ponerle. Y que vuelva a la misma línea. ¡Gol 3! Por el centro de la pista, lo viene haciendo el 11. Más abierto, atropella, largo camino. El número 2, 60 metros finales. Se quieren ponerle. Y que vuelva a la misma línea. ¡Gol 3! ¡ número 4! ¡Gol 2! ¡Gol 3! ¡Gol 3! ¡Gol 2! ¡D Kopata! ¡Gol 4! ¡Gol 4! ¡Gol 3! ¡Gol 3! ¡Gol 4! Vgo 5! ¡Gol 5! ¡Gol 5! ¡AD�! ¡Nos 2! ix guol 7!